A veces no pasa nada y me invade la soledad Entonces camino lento, en la noche me pongo a pensar Maravilloso, maravilloso y real Me brinda mis sensaciones, sentirme vivo y amar Tal vez la noche me cuente la historieta de mi vivir Tal vez eso me lo diga, yo me muera por reír Maravilloso, maravilloso y real Me brinda mis sensaciones, sentirme vivo y amar Si una guitarra está cerca le pregunto con mi cantar ¿Por qué será que yo vivo? ¿Hasta dónde voy a llegar? Maravilloso, maravilloso y real Me brinda mis sensaciones, sentirme vivo y amar Maravilloso, maravilloso y real Maravilloso, maravilloso y real